¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner y hubo actualización y ya está la fase 10 como se puede ver el teleférico que sube y baja la pantalla de carga pero mensaje del día y esto abrir obtener artículo exclusivo pero la forma impulsada servicios de línea en los runners pero no te vaya tan rápido no que no me dejó ni ver usan el código escanea el código r en tu smartphone a ver esperen un segundo esta página web usa cookies a ver denme un segundo vamos a hacer una pausa bueno a ver si entendí creo que ya me registré ahora subir a la nube f4 aplicando a partir de la nube bueno de pauso y ahora vengo que la recompensa saben que la recompensa una skin una skin para el flestar bueno bien 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 me sirve ahora pauso cuando llegue al cien por ciento volvemos bueno yo llego al cien por ciento a ver f7 que es esto game new game hard mode mensaje del día cabestrante manual esto ya estaba ah pero esto es una ayuda ah pero esto es una ayuda ah 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 eh ver guardado cruzado que es esto descargar la nube ah descargar partida de la nube pero subir local a ver eh ok 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 bueno vamos a continuar entonces no se brrrr medio raro eso pero bueno el pros a ver acá empecé que me dicen en la página web pros mmm estoy en la página de pros acá actualizar que me dice esto la transferencia de guardado no está disponible para epic me dice steam no vinculado microsoft store no vinculado nintendo switch no vinculado ah ah porque nunca me dio el código qr ah eh bueno vamos a bichar eso porque acá me dicen posesión lo de la skin a ver vamos de vuelta al obs acá obs y acá esto ya lo tenía pronto para una misión que dejé pronta el video anterior después que terminé pero voy a ir al taller eh acá este es este no ah arriba no y dónde está entonces este es el flestar por qué me dice mapa ah porque está colombia británica pero hey y si me dicen posesión pero y la skin o es o es un vinilo o es un vinilo no no ehh uuuh me robaron acá a mí me dicen que está en posesión a ver voy a reiniciar el juego a ver un segundo vamos a pausar esto bueno estamos cargando el juego de vuelta a ver ehh ehh jugador no como jugador no registraba un pros si me registra hace un rato ay no entiendo nada de esto pero por qué si yo recién estaba y me registré y todo todo perfecto tendría que ir al mail ah capaz que porque hay que ir al mail a ver un segundo ah gente ya entendí ya entendí es porque solo tengo juego en epics tendría que tenerlo en alguna otra plataforma para que me parezca esto de de transferencia ok 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 ahora si entendí tengo que tener el juego en más de una plataforma para que pase claro si solo lo tengo en epics no va a hacer transferencia de nada por eso que no me da la opción ta 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 eso si yo comprar el juego en en steve o en xbox o en playstation o en nintendo switch pero como soy solo lo tengo en epics de momento y no tengo interés en en comprarlo en otra plataforma comprarle a pasa que no me saldría caro pero comprarlo solo para tener en en navistar pero en steam pero nada no vale la pena pagar todo el juego y todos esos dlc y esto si esto sigue sin estar porque esto es para ah no ahora si apareció miren opa eeeh ahora si había que reiniciar el juego opa vamos a ponerse la y vamos a guardarlo bueno eeeh a lo que íbamos será en el otro mapa ok let's go eeeh parate el sueño parate la dolorosa creo que era no? no remolca abandonado no cual era? accidente grave bien en el apogeo de los incendios un lugareño y un camionero no pudieron compartir la carretera y ambos acabaron en la cuneta abandonaron sus vehículos en el lugar del accidente es necesario borrarlos a sus propietarios después de repararlos bueno en la casa este eeeh donde esta la casa este? acá eso esta relativamente cerca yyyy 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 no me deja porque esta bloqueado esto? o porque? no? no me deja moverme? que paso? opa por lo general siempre deja moverse el 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 ahora si no me deja que paso? recién no me deja moverme bueno yyyy campo de evacuados ahí arriba bueno reparar reparar bien eeeh comenzar seguimiento hey por que no me hace caso? que pasa con el joystick ahora? uuuuuh que paso con el joystick? no me diga que esta mal el joystick esperen que voy a desenchufar el joystick y enchufarlo bueno a ver no me manda la flecha para el costado ahora hoy no mandaba la flecha para abajo ahora no manda la flecha para el costado cual es el joystick? este a ver pues no quiero desenchufar otro USB que no sea a ver uy no lo puedo desenchufar que paso? ayy uy no veo de noche a ver acá voy a poner el dedo uy se me cayó el cable bien bien ahí andas bien eh? bueno esperen que ahora como son las 4 de la mañana no hay luz acá no veo nada a ver esto así el USB va así bueno se entremezcló con este y va en varias salas y va en varias salas a ver si entra ahí dale perro entra ay bueno a ver ahora si me lo reconoce bueno a ver ahora si me lo reconoce hey ah porque se cambió el mapa o no no me anda la flecha que pasa que no anda la flecha ahora a ver voy a reiniciar el juego de vuelta no están cansando un poco los problemas que estoy teniendo hoy están cansando un poco primero no manda las flechas para arriba y para abajo después si anda y no anda para los costados pero el joystick anda bien porque ahora mientras cerré el juego probé en otro juego y andaba perfecto el joystick el problema no es joystick ah vamos de vuelta que no moleste con eso que estiga y joystick anda estoy apropotando los botones y joystick anda no se porque no manda la flecha para arriba y para abajo para los costados uno de cada 14 empleados de eh se me fue bueno un i9 de 12900K y desmora pila en cargar 32GB de RAM desmora pila en cargar una 3090 de 24GB y lo van a cargar ahí va bueno para arriba y para abajo anda eh mmm 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 ahora sí anda ahora sí anda bien eh bueno vamos para ahí eh me dice lo que tengo necesito hay combustible 208 bien 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 capaz que me da con lo que tenía ahí eh más fácil si voy así ehhh voy con este que tengo remolque de reparación y remolque de reparación por las dudas combustible tengo en el techo así queee No sé si llevaré esto, llevar un remoto de combustible. Llevo esto. ¿Cómo estamos de hora? Bien. Hacemos una transición y nos vemos en el otro mapa. Bueno, ya estamos llegando al otro mapa. A todo esto no te saludes, Felipe. ¿Cómo andas? Ah, saludo y se fue. Bueno. Esas cajas rojas, yo no sé qué son todavía. Ah, justo a ese lugar donde tenemos que ir ahora. El accident. Vamos a ver. Todo militar hoy, eh. Todo verde, todo militar. Bueno, vamos a agarrar un poquito la camiseta ahí, que yo me ayudo. ¡Opa! ¡Ule! 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 ¡Y bueno, con la duda, ya está. ¡Ule! ¡Gracias! Todas las chases ahí, ¿eh? Parece que es uno más chico de ese que él. Sí, ¿no? El que llevamos en el camión en realidad es más chico, es más corto que... No sé si encontrarme las piezas de reparación, ¿ah? Ah, sí. Tiene 800, pero el que llevamos atrás tiene 1500. La cantidad de ruedas tiene dos ruedas menos. Ah, bien, bien. Es casi la mitad. Que vos no sabés. Sirve más el remolte que lo que llevamos en el camión. Y se ha muy bien servido traer combustible en vez de eso y atrás si el remolte. Porque este no acepta este combustible y reparación si no se le ponen naranjas. Ah, pero claro. No se puede llevar remolte por el impacto. Claro, tiene una vuelta medio rara atrás. Cierto, sí. Va. Opa. Independiente. Y ya está. Tranquilo. Tranquilo, pequeño. Tranquilo, pequeño. El Felipe Eso por mirar para atrás, viste Felipe Ah, ese halló Por mirar a Felipe Oh, montaña rusa, levanten los brazos Si no llegamos, no llegamos Por acá tengo que dar más Pero de momento el remoto lo hacemos ahí Y si es que tengo que reparar el... 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 Ah, ah, hay deviación, hay deviación En serio hizo el trago acá, ¿eh? Ok Bueno, pará, no fue tanto eso Ah, iba a decir, yo no reparé un montón ¿Se vio en la narca? Pues no fue tanto de golpe como para decirlo, vamos Todavía importa A ver, el remoto lo voy a dejar acá Momentáneamente Y vamos a agarrar este Chevrolet Y find you hope Bueno, en la cuneta se fue Chevrolet, ¿no? Al Catarplica, digamos que no Les decía, en la descripción decía que los dos habían ido la cuneta Ah... Vamos a ver Primero lo voy a llevar al lugar Y ahí lo reparamos Mira... Acá Y vengo por acá Y vengo por acá Y vengo por acá Y vengo acá Ok, vamos Seguimos el viaje Es buena viñadura, ¿eh? Ok Seguimos el viaje Está escheche la lluvia, ¿eh? Está escheche la lluvia, ¿eh? Otra vez el de río este El rompe motores ahí Estaba pensando, ¿podrían cortar camino o no? ¡Nada que bebe! ¡Eca! No te da película Ahí hay una aventura, creo. No más recuerdo, hay una aventura. ¿Es verdad? Es verdad. Me lo confío a Felipe. ¡Miami me lo confío! Ahí va. ¡Miami me lo confío! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Vélicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese caño que se debería llevar agua para los demás tanques pero no llega, es rarísimo Ya hice todas las misiones, los tanques están todos llenos, eso es rarísimo A ver, vamos a la derecha Ahora fuera Y qué linda zona va a pasar con buscarla De los primeros, eh, es para pasar con el GMC por acá, no presión Ay, loco, metió en cuarta pero en el respecho ¡Alto libio! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, qué acúbete! y ahora a reparar ok se queda acá como siempre molestando en vez de desaparecer se queda acá molestando y hacemos una transición hasta el caterpillar vamos de vuelta vamos a reparar provisoriamente el caterpillar lo llevamos y después si se rompe algo lo reparamos de vuelta por eso voy a aprovechar este remolque para no gastar lo que tengo acá bueno que vergüenza de tuyo ahora que y ese remolque no sirve ahí no se si para nosotros o no pero no me dijo nada llevo algo así que ese remolque queda ahí pero no hay que verlo acá este y este ah ah esperen tengo que fijarme donde es el caterpillar arena tengo que venir hasta acá ¿no? subir todo por acá venir hasta acá eh eh si no si 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 eh aunque por acá también se podría subir y es más corto ¿no? subir por acá y... si 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 es más corto por acá me parece venir por acá por la fábrica eh hay un contenedor ahí pero supongo que poder pasar subo hasta acá y... vengo para acá y ahí tengo combustible ¿bien? bueno vamos entonces venga venga que ya lo reparé este es el 680 no 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 es el 680 que salame si dice allá arriba reparar el caterpillar 680 y yo quemándome por no que por la tropa es este que es el 680 no es el 680 no es el 680 va a subir a más la automática va a subir a más la automática si cambio a ver por acá es la que decía yo que tiene que subir por acá por acá por acá por acá yo me tengo que buscar la vida por atrás de las muebles ahora pero... el primer camino lo había marcado por ahí allá está el observatorio que hicimos por ahí creo que es aquí bien bien ahora va a buscarme la vida acá acá que tengo que venir es tiki de incendios pero... va a haber que traer agua en pila para acá a ver... cómo llevas hasta el fondo allá bueno... estas cajas se pueden mover creo si si el tema es ver si aquí... ¡coma! ¡eh! 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 ¡pero si esas cajas se pueden mover! pará, 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 pero pará pará, 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 pará si esas cajas se mueven si esas cajas se mueven si esas cajas se mueven ¿por qué me rompió todo? ¿por qué me rompió todo? no entendí por qué me rompió todo si esas cajas se mueven a ver... esos muros concretos no puedo salir a dar más allá pero no entendí por qué esas cajas se mueven esas cajas se mueven miren miren toco bocina ven y se mueven a ver esta ¿por qué esas cajas se mueven? también ven no estoy se metiendo porque no me rompió ah, sí, está en puro roto eso no tuvo mucho sentido me rompieron a cambiar unas cajas que se mueven si me dijeran eso compro, sí, pero las cajas... bueno, acá tendría que subir así, supongo menos mal que lo había reparado ya con el catefila si no, no me daban las cajas a la verdad uy, esto con otro camioncito no sé cómo hubiera estado la verdad no sé subir así vamos a prenderlo para que no sea acá tan problemático no sé hubiera estado feo con otro camion nooo, esto es porque había una piedra ahí igual, sí ahí va, había una piedra ahí ahora sí y ahora hay otra piedra ahí esa misma ahí va, zafo, zafo bien potencia tiene este camion, eh pasa que hay piedras en el camino eso me está jodiendo la vida ahí va, hay que sacar las piedras esas las piedras chiquitas esas que patinan ahí se ve a la derecha hasta que el camino a la derecha no, no, es una bestia este camion este camión es una bestia Si el otro SIC ya era una bestia, éste, se pasan tres pueblos, es lo de España. No, acá lo apago, no lo ves. Ah, igual tengo combustible allá arriba. No hay problema, no tengo dos vueltas. Contenedores se jodiendo, eh. Que de los perros se jodiendo, eh. Camilo. Opa, llegamos. Opa. A ver. Eh, lo del combustible está cerca, también. Pero menos. Reposar. Lujo. Gracias, gracias. Se que no es fácil, pero lo has conseguido. Toma, te lo mereces 5.800 y 620 de experiencia, gracias al camión que no desaparece. Y bueno, no dirá que Felipe se va a quedar acá con estas majestuosas ricas. Este camión igual me parece que gasté combustible al Pepe y lo voy a tener que rescatar. Y lo voy a necesitar para traer agua para acá. Así que, bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.